Las candidaturas del partido revolucionario institucional fueron siempre un negocio para Raimundo Quín, señaló sin tapujos Ismael Gómez Tux, excedil de José María Morelos al reiterar que urge una auténtica purga en el interior del partido, no como se está perfilando en actualidad con Manlio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, auténticos dinosaurios del PRI que se niegan darle paso a la nueva generación, culpó de la debacle del PRI en Quintana Roo a Raimundo Quín de la Rosa ya que en su periodo solo se dedicó a forrarse económicamente en lugar de posicionar el partido, además otros más al ver la caída estrepitosamente decidieron abandonar el partido y se colocaron o se están colocando en otros partidos, Ismael Gómez Tux afirmó que los culpables de la caída del PRI tienen nombre y apellido. Chau! 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 Chau!